Recuerda la cabellona Pero me puse a pensar que encontraré otro querer Y la fui a buscar, para ver si me la encontraba Tanto caminar, y al enamorarla Y es la pelo corto, la que me encontré De cabellos cortos, es esa mujer Y es la pelo corto, la que me encontré De cabellos cortos, es esa mujer Mildred, Ana Grecia y Gustavo Negrete Los hermanitos que más se quieren San Andrés y Valencia, tierra de gente buena Cuando se fue mi vecina, tampoco pude dormir Y ahora siento que mi vida, yo lo pude conseguir Ahora la cosa es distinta, y ya dejé de fluir Tengo una mujer querida, que es la que me hace rey La encontré como quería, bella cara y lindo cuerpo Y más cosas pedía, que ella me tiene contento Y la fui a buscar, para ver si me la encontraba Por allí, tanto caminar, y al enamorarla Y es la pelo corto, la que me encontré De cabellos cortos, es esa mujer Me siento contento, por lo que me dio La tomé de besos, y correspondió Y es la pelo corto, la que me encontré De cabellos cortos, es esa mujer Y es la pelo corto, la que me encontré De cabellos cortos, es esa mujer